La propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a establecer una ayuda directa para el sector de la cereza de Extremadura, para paliar los daños ocasionados por las lluvias primaverales, otra ayuda para las industrias y cooperativas de cerezas y a liderar la negociación para que se pueda establecer un seguro agrario adaptado a este cultivo. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista a la que se ha formulado una enmienda de modificación. Se callan, por favor. Una enmienda de modificación y adicción presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Así, el proponente de la iniciativa. Dispone de diez minutos para su defensa y tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, el señor Béjar Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya de nuevo, diputados y diputadas. Gracias, señores de Vox. Vamos a aceptar la enmienda que han presentado, para que lo sepan de antemano. Presentamos esta iniciativa porque el 2 de julio el Partido Socialista de Extremadura estuvo en el Valle del Jerte con su secretario general a la cabeza para preocuparse de lo que estaba pasando en la comarca. Fuimos a visitar a los afectados, a la cooperativa del Valle del Jerte, a la agrupación de cooperativas, a la denominación de origen Valle del Jerte y estuvimos reunidos con ellos. Desde aquí desde el Grupo Socialista queremos mandar nuestro saludo, nuestra solidaridad a los agricultores, a los trabajadores de la agrupación de cooperativas, a los cooperativistas, a los empresarios de la cereza y a los alcaldes y alcaldesas que han peleado para que presentáramos también esta iniciativa, algunos de los cuales están en la grada esta tarde aquí con nosotros. Mire, llevamos una pregunta a comisión y el director general de Agricultura y Ganadería, como de costumbre, pues no se comprometía nada. Y por eso hemos impulsado esta propuesta de impulso, para que se haga una línea de ayudas y se tomen medidas para los cereceros de la región, porque creemos que es necesaria. Y esto es política de propuestas, porque aquí se ha hablado de que el Partido Socialista parece ser que no hace propuestas cuando interviene, y lo llevamos toda la mañana haciendo propuestas. Hasta cuando hemos hablado de sanidad animal hemos hecho propuestas. Presentaremos una moción también subsiguiente para la sanidad animal con propuestas y traemos esta iniciativa con propuestas. Y lo que no vamos a entender es cómo el año pasado, en 2023, cuando hubo una tormenta y se analizaron los datos de los daños que tuvo el sector de la cereza por la tormenta, se establecieron ayudas. Se establecieron ayudas porque hubo un Gobierno, el de Guillermo Fernández Vara, que, primero, hizo una valoración de los daños, 42 millones de euros… Guardamos silencio, por favor. 42 millones de euros de esa valoración de daños encargada por el presidente Guillermo Fernández Vara, que supuso una ayuda de 9,4 millones de euros para los agricultores del Valle del Jerte y el norte de la provincia de Cáceres, que habían perdido su cosecha. 8 millones de euros del ministerio, 1,4 millones de euros de la consejería. ¿Por qué este año que ha habido daños la Junta de Extremadura no ha hecho esa valoración de daños? La Junta de Extremadura, que está gestionada por la consejera, que, según la presidenta de la Junta de Extremadura, es experta en todo. No sabemos si es experta en tanto, señora Morán, porque hoy aquí yo creo que no lo ha demostrado. Y en su día a día de trabajo tampoco lo demuestra. No hay valoración de daños. No sabemos cuántos años ha habido este año porque no se ha encargado la valoración de daños de la cereza del Valle del Jerte. Nos hemos enterado de que hay daños porque hemos estado allí hablando con el sector. Nos hemos enterado de que hay daños porque el presidente de la Agrupación de Cooperativas y de la ADEO, Cereza del Jerte, ha valorado en 15 millones de euros solamente para la Agrupación de Cooperativas los daños, bueno, las pérdidas de las cerezas este año, pero la Junta de Extremadura no ha hecho ninguna valoración de daños. Bueno, no ha hecho valoración de daños. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues parece ser que hay muchas ganas de aprobar ayudas para los cereceros, no tienen. Yo creo que tenemos tiempo todavía, señora Morán, para hacer un decreto de ayudas. Y fíjese, me van a decir, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Cómo es esto? ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues yo le digo dónde puede sacarlo. En el de 2023 trajeron ustedes a esta Cámara un decreto de ayudas, ómnibus, además, donde había un montón de cosas, entre las que había una reducción de impuestos a las clases más adineradas de esta región, a los grandes patrimonios. Se suprimió el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas. Casi seis millones de euros pagan esos grandes patrimonios, señora consejera. Cinco millones con seis, la última vez, los datos que tenemos. Casi seis millones de euros. A esos grandes patrimonios, 1.200 familias, que tampoco son tantas, que pueden aportar más a esta región, se les rebajaron los impuestos. Pues nosotros les pedimos ahora que vuelvan a hacer un decreto y en ese decreto de ayudas vuelvan a poner ese impuesto. Y con ese dinero tenemos el dinero para pagarle a los cereceros sus pérdidas por los daños de las lluvias de abril, mayo y junio, que han hecho perder la cosecha del 40 % de la cereza temprana y del 70 % de la tardía, de la picota. No valen solo buenas palabras. Cuando va la presidenta al día del cerezo en flor, habla muy bien, dice que vamos a ayudar a los agricultores, que la flor del cerezo es el emblema de la región. ¿Y de qué sirve si cuando tienen un problema los agricultores del Valle del Jerte y del norte de la provincia de Cáceres y han perdido su cosecha por segundo año consecutivo, la Junta de Extremadura no toma ninguna decisión? ¿Va a establecer algún tipo de ayuda a la Junta de Extremadura para los agricultores, para las empresas, para las cooperativas que han dejado de facturar? ¿Va a establecer algún tipo de ayudas? ¿Se va a comprometer hoy aquí la Junta de Extremadura, cuando hable el portavoz del Partido Popular, en ayudar a los agricultores? Esto no es una propuesta propositiva. La Junta de Extremadura tiene ingresos suficientes como para destinar y priorizar. Esto es priorizar, señora consejera, priorice. Ustedes priorizaron bajarle los impuestos a los que más podían pagar. No sabemos por qué, porque no sabemos si han venido tantos ricos hasta la región desde que han quitado el impuesto de patrimonio. Es una cuestión constitucional. El que más tiene, más tiene que contribuir. ¿Con ese dinero podíamos ayudar a los cereceros? No. Ustedes priorizaron eso sobre ayudas a los sectores que más lo necesitan, a las clases medias y, en este caso, a los cereceros del Valle del Jerte. ¿Cómo se les puede ayudar mejor? Pues con una ayuda. Con una ayuda porque tienen un problema –y es donde han insistido también en la enmienda desde el Grupo Parlamentario Vox–. Hay un problema con el seguro, evidentemente, y ahí tiene que entrar el ministerio, pero tiene que liderar eso la Consejería de Agricultura, tiene que reunir a la mesa para que desde Extremadura se haga esa propuesta y se modifique el seguro, porque ha habido muchos cereceros que se les ha expulsado del aseguramiento, no les han dejado ni siquiera asegurar esta campaña, porque tuvieron siniestro la pasada campaña 2023. Y hay que modificarlo. Pónganse a trabajar para hacer ayudas directas a los cereceros, porque lo necesitan, porque lo han pedido. Miren, nosotros cuando fuimos al Valle del Jerte a hablar con el sector no lo pidieron. Cuando hemos preguntado en la comisión y cuando ha habido declaraciones del Gobierno siempre ustedes hacen bandera de apoyar a los agricultores y ganaderos. Díganle si este año no hay ninguna línea de ayudas para ellos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no se les puede dar una ayuda a los cereceros del norte de la provincia de Cáceres? Que no solamente son los del Valle del Jerte, que hay muchos cereceros en la surde, en la Sierra de Gata, en la Vera, en el Ambroz, que están esperando una medida justa, porque todos dicen que si el año pasado con una situación similar hubo ayudas, ¿por qué este año no las puede haber? Todos están aportando para que la Junta de Extremadura ayude a las cooperativas, porque todos sabemos que las cooperativas son el futuro de los pueblos agrícolas. Sabemos perfectamente que hay que ayudar al sector cooperativista y ustedes no han sacado ninguna línea de ayuda, aunque estuvo el consejero visitando las instalaciones de la agrupación de cooperativas. ¿Se ha comprometido? No tenemos constancia, ojalá sea así. Díganoslo aquí y se comprometan ustedes de verdad en una línea de ayudas para los cereceros de la provincia de Cáceres, del norte de la provincia de Cáceres, porque los cereceros lo están pidiendo porque lo merecen, no lo están pidiendo por pedir. Los alcaldes, cuando han ido a hablar con nosotros, se hacen eco de las reivindicaciones de sus vecinos, no lo piden por pedir. Y ustedes, cuando han ido al Valle del Jerte, no han tenido nada más que buenas palabras, pero ningún hecho, ninguna noticia, ningún compromiso. Y nosotros les pedimos hoy aquí que se comprometan. Estamos seguros que todos los grupos van a apoyar esta iniciativa, porque es justa, porque lo necesita el sector. Y si no es aprobada por unanimidad, cada grupo tendrá que explicar por qué no lo hacen. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Béjar Martín. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Bravo Arrobas, por un tiempo de cinco minutos. SEÑOR BRAVO ARROBAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señorías. Nos trae, evidentemente, el Partido Socialista esta propuesta de impulso para establecer, como bien he dicho, una ayuda directa al sector de la Cereza en Extremadura para paliar los daños ocasionados por las lluvias primaverales, establecer otra ayuda para la industria cooperativa de la cereza, que se comercializan con las mismas, y liderar una negociación para que se pueda establecer un seguro agrario adaptado a este tipo. Ciertamente, todos sabemos que el sector cerecero en estos últimos años ha venido sufriendo una serie de daños, con pérdidas realmente ciertas, de un 40 % en lo que es la cereza temprana y un 70 % en lo que es la cereza tardía. Y eso conlleva, evidentemente, no solamente la pérdida en sí de la producción, sino la pérdida de jornales, tanto en el campo como en las empresas que recogen y comercializan este producto, y unos costes elevados que tienen que asumir los productores y los empresarios que se dedican a esto. Ciertamente, desde Vox reconocemos la gravedad de la situación y, por eso, hemos presentado una enmienda de modificación y adición a esta propuesta, además una enmienda que, gracias a Dios y además con sentido común, pues se lo agradecemos al Partido Socialista, ha sido aceptada. Y con ello, evidentemente, están demostrando que sí tienen interés en respaldar a este sector. De todas formas, también les digo, la íbamos a apoyar de todas formas, pero bueno, ya se lo adelanto, pero muchísimas gracias. En nuestra enmienda de modificación proponemos que…, vamos, va encaminada a concretar y fortalecer precisamente el liderazgo de la Junta de Extremadura en la negociación también con el seguro agrario adaptado. Exigimos que esa negociación se lleve de forma directa entre la Junta de Extremadura y ENESA. Es así. ¿Y todo ello para qué? Pues, evidentemente, para revisar y ajustar las pólizas de seguros con unos estudios de las condiciones específicas. Lo primero, por la particularidad del fruto, las plagas y enfermedades que le afectan, y para adaptar las pólizas a sus necesidades, incluyendo no solamente las coberturas típicas, sino también los daños por granizo, heladas o el exceso de humedad. Y, además, también por las pérdidas económicas y la disminución de la calidad de la fruta. Para reducir también, evidentemente, también para reducir las primas de seguro, se podrá incluir, entendemos, una subvención para la contratación de seguro y con incentivos e incluso incentivos fiscales para los productores, acompañado de un programa de sensibilización y captación para la importancia de asegurar las cosechas. Es lo normal. O sea, se asegura la cosecha y se tiene que incentivar la seguridad de las cosechas. E incluso, sopesar también que se pueda crear un fondo de riesgos agrarios para que, por parte de la Junta de Extremadura, se gestione y se lleve a cabo un poco y sirva como respaldo financiero a esto en los casos de desastres naturales. Entendemos que esos puntos, para llevar a esos puntos, hay que llevar primero dos puntos primordiales y anteriores. Primero, que la Consejería, evidentemente, la agricultura convoque de manera inmediata a la Comisión Regional de Seguro Agrario para tratar de este asunto. Esta comisión deberá estar compuesta por los agricultores. Y, en segundo lugar, que ahí se solicite la mayor subvención y el máximo importe permitido por ley. Los puestos, evidentemente, y lo aquí manifestado, pues no quita para que, evidentemente, se puedan llevar otro tipo de actuaciones, tales como la creación de un fondo de ayuda específico para los productores de afectados, como así se ha solicitado. La realización de bonificaciones y sanciones fiscales, como la reducción de impuestos agrícolas para dichos productores, porque eso se puede hacer, la reducción de impuestos autonómicos. Y también la posibilidad de sanciones temporales en las cotizaciones de la Seguridad Social, que muchas veces eso también, aunque sea un coste, pero, bueno, se propone y entiendo que se debe admitir. Así como también subvenciones directas o compensaciones por pérdidas en los ingresos. También, en ese sentido, se puede llevar otro tipo de actuaciones, como inversiones e investigación de otras variedades más resistentes en enfermedades y condiciones climáticas. Y luego, incluso también, un programa de transformación del fruto, minimizando las pérdidas. Así, o sea, se pueden hacer, llevar técnicas de conservación y producción que ayuden al productor a enfocar otra vez, de otra manera y desde otro punto de vista, su producción de fruto. En ese sentido, desde Vox, defendemos de forma firme y contundente a nuestros agricultores y a todo el sector primario de Extremadura, trayendo soluciones prácticas que entendemos que pueden ser asumidas y que pueden ser perfectamente adoptadas y asumidas, como he dicho, por la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, si acepta o no la enmienda. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, aceptando la enmienda, el debate y la votación de la iniciativa continúa con el texto modificado por dicha enmienda. A continuación, es el turno de fijación de posiciones y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora de Miguel Pérez, por un tiempo de cinco minutos. Buenos días o buenas tardes. Bienvenidas a las personas que nos acompañan hoy aquí. Y, bueno, pues hablamos de seguros agrarios que son indispensables para la actividad agrícola y cada vez más. Cada vez más porque vivimos inmersos en una incertidumbre climática generada por la emergencia climática. Y quien lo vive en su piel precisamente y quien lo sufre más son los agricultores y ganaderos. Yo sé que aquí hay mucho negacionista en esto de la emergencia climática, pero la realidad es que más de dos millones de personas han tenido que huir de sus casas en el estado de Florida por la llegada del huracán Milton. Y no sé si ustedes han podido ver imágenes, pero le puedo asegurar que las imágenes que nos llegan son terroríficas. Y tiene que ver precisamente con la ruptura de las corrientes oceánicas debido al calentamiento global, ¿no? Temo, temo que muchas personas que han decidido quedarse en sus hogares precisamente alentados por la extrema derecha, que niega la evidencia científica, no hayan podido sobrevivir a este fenómeno climático. Bueno, como les digo, los seguros agrarios son imprescindibles y el de la cereza podría decir que mucho más. ¿Por qué? Porque la cereza está en manos de pequeños productores que generan paisaje, generan biodiversidad, además de, obviamente, producir un alimento de excelente calidad. Pero es que la cereza, además, es un motor indispensable en nuestras zonas rurales y en nuestras zonas de montaña, además de arrastrar con ella a otros sectores, como es el turístico. Entonces, si estamos todos de acuerdo en que los seguros que hay no son eficientes, no son útiles y necesitamos otros seguros, ¿por qué cuando ha gobernado el Partido Socialista no ha habido un cambio? ¿Por qué cuando ha gobernado el Partido Popular tampoco ha habido un cambio? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pues quizás que no compensa para algunos los pequeños productores de cereza. Igual es eso, porque yo me he detenido en ver y les aconsejo que lo hagan. Léanse el DOE del 8 de febrero de 2024. Anuncio de las personas beneficiarias de las ayudas concedidas en el ejercicio 2023 al amparo del Decreto 152 barra 2022 de fomento de la contratación de seguros agrarios, combinados para la anualidad 2023. Pues léanselo, porque verán, en ese listado que yo he hecho en una tabla Excel, en ese listado de personas beneficiarias, asciende la cantidad de los seguros a 6.224.310 euros. ¿Saben cuántos son los perceptores que se llevan el 20% de los seguros agrarios? ¿Saben cuántos? Digan un número, una cifra. Ocho. Ocho perceptores se llevan el 20% de los seguros agrarios. Y les voy a decir quiénes son. El Escobar, SL. Frutícola Castelnobo, SL. Sol de Badajoz, SL. Herfruit, SL. Escodíaz, SL. Valder Mosillo, SL. Frutícola Alqueba Nature, SL. Explotaciones Agrícola Preciados, SL. Por supuesto, todos con mucho más de 70.000 euros. ¿Les parece justo que el dinero público esté financiando los seguros de los agronegocios, de las empresas agrícolas, mientras niega a los agricultores profesionales? ¿Les parece justo? Pues es que, buscando cómo lo hacía el Partido Socialista, no dista mucho. El 20% del dinero de los seguros agrarios entonces lo acaparaba el 0,4% de los receptores. Treinta y dos de ocho mil. Casualmente, como le digo todos, centrales hortofrutícolas. Pues, señorías, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Se la va a poner el Partido Popular? ¿Se la va a poner el Partido Socialista? ¿Se la va a poner Vox? No, señorías, no. Porque ustedes, ustedes tres, son los manijeros de estas empresas, absolutamente los capataces de estas empresas. Y está clarísimo que, mientras esté cualquiera de ustedes en un Gobierno manejando la agricultura, lo siento, pero olvídense de seguros útiles y seguros justos para los pequeños productores del Valle del Jerte. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. Seguidamente, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Sánchez Torremocha, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero hacerles un recordatorio. No sé si ustedes comen cereza habitualmente, pero me da a mí que no. La cereza fortalece la memoria y creo que ustedes la toman poca, señor Béjar. Lo recomiendo que la tome más a menudo porque le va a hacer falta, porque creo que está falta de datos. Doy comienzo en mi intervención dando datos precisos, por si lo desconocen o no lo recuerdan, donde la cereza ha sufrido daños debido a las inclemencias del tiempo. En los últimos años, del 2016 al 2022, es decir, los últimos siete años de Gobierno del Partido Socialista, la superficie afectada fue de 5.000 hectáreas y la valoración económica ascendió a 24 millones. ¿Saben cuánto dinero dio la Junta de Extremadura del PSOE estos siete años? Cero euros. El año 2023, el primer año de María Guardiola al frente del Gobierno, se publica el Decreto 4 barra 2023 del 12 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes y concedemos ayudas directas a los productores de cerezas. El miserio puso ocho millones. Año electoral, claro, sino de ninguna otra manera se habrían acordado de los cereceros extremeños. No vengan a decirnos, que seguramente lo hará el señor Béjar, que la señora Bernal lo dejó todo hecho, porque no es cierto. Cuando llegamos al Gobierno no había hecho nada. Tuvimos que redactar ese decreto y complementar con 1,4 millones para que los cereceros pudieran cobrar el máximo importe contemplado. Y le digo más. No sabemos qué hizo la señora Bernal el año pasado con estas ayudas. Lo que sí sabemos es lo que ha hecho este año, siendo secretaria de Agricultura, secretaria de Estado de Agricultura en el Gobierno de España, que ha hecho, señorías, por nuestros cereceros, nada de nada. Cero euros para los cereceros extremeños, los mismos euros que han dado los gobiernos socialistas en Extremadura. Y repito, cero euros. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a exigir al Gobierno de España, mediante una propuesta de pronunciamiento, la modificación del seguro de la cereza, de acuerdo con los representantes del sector y las comunidades autónomas. Desde hace años, los agricultores vienen demandando una revisión actual del seguro para que dé respuestas en caso de producirse daño en las cosechas y garantice parte de sus rentas. El seguro debe ser una herramienta eficaz en caso de siniestro. La Junta de Extremadura este año 2024 aumentó la dotación de los seguros de 8 millones que se venían presupuestando a 10 millones y medio. A nuestros agricultores hay que darle seguridad y adaptar los seguros a cada cultivo y cada sector. A día de hoy, como no son efectivos, muchos agricultores no los contratan y cuando hay una catástrofe la pérdida es total a no estar cubiertos. En Extremadura cultivamos 7.500 hectáreas y apenas se contratan, señorías, 350 pólizas, lo que viene siendo unas 1.200 hectáreas. Y con estos datos las señorías del Partido Socialista nos piden que lideremos la negociación para un seguro adaptado a la cereza. Señorías, la Junta de Extremadura siempre ha liderado la negociación de los seguros. El problema es que nunca les han hecho caso. El Partido Socialista en 36 años no ha sido capaz de liderar una buena negociación para nuestros agricultores. De todas formas, señorías, a ustedes este tema parece que hoy les importa mucho, pero les puedo asegurar que les importa de poco a muy poco o nada, porque esta propuesta la presentaron hace cuatro meses, que sí les importaba la cereza, pero es que casualmente la han retirado y cuatro meses después la vuelven a presentar. Entonces, no entendemos un día nos importa la cereza, otro día no nos importa la cereza. Miren, señorías, para nosotros esto es de vital importancia. La consejera Morán, en el 19 del 12 del 23, pidió al ministerio una revisión de los seguros agrarios y lo que también ha tramitado en la delegación del Gobierno de Extremadura un descrito con los daños de la zona norte de la provincia de Cáceres. Miren, señorías, ahora sí me quiero dirigir al señor Gallardo, donde quiero decirle que si tan amigo es del señor Pedro Sánchez… Amigo no, amigo íntimo, intimísimo, porque lo que está haciendo el señor Gallardo por el hermano del señor Pedro Sánchez creo que solo lo hace un íntimo amigo. Y sí que le quiero decir una cosa. Señora diputada Sánchez Torremocha, creo que su grupo parlamentario ha exigido durante los últimos terminientes el acoto de la sesión. Le rogaría que se ciñesa al asunto. No, señoría, está muy equivocada, vicepresidenta. Aquí se lo dejo para que lo lea. El señor Gallardo, en cuestión con la cereza, recuerda la señora Guardiola. Cuestión de la cereza, señoría. Señora Sánchez Torremocha, ha finalizado su tiempo. Señor Gallardo, no lo pidas por correo electrónico, no vaya a ser que no llegue. Hágalo por carta ordinaria. A ver si tenemos suerte que le llegue la información. Muchas gracias. Señora Sánchez Torremocha, gracias. Perfecto. Vamos y cierra el autor de la iniciativa, el grupo parlamentario socialista, el señor Béjar Martín. Señora vicepresidenta, le pido equidad en el ejercicio de las funciones de la presencia de esta asamblea que no están teniendo con los grupos parlamentarios. No tiene la palabra nada más que llamar a la cuestión del grupo parlamentario popular y es una vergüenza como ustedes dirigen este pleno. Así que un poco de equidad. Señor Sánchez, le llamo al orden. Puede continuar, señor Béjar. Muchas gracias, presidenta. Mire, ustedes tienen la piel muy fina, siempre la han tenido muy fina, siempre. Cinco alcaldes socialistas tienen el Valle del Jerte. Cinco. Cabezuela, Cabrero, Navaconcejo, Paldastilla y Piornal. Cinco. Cuando han ido ustedes allí, a ninguno los han llamado. Sectarismo el suyo. A ninguno los llamaron a las reuniones. A ninguno. Van a hablar ustedes de sectarismo, de agenda oculta. Hombre, un poquito menos de cara y de cara de hormigón armado. Que ustedes tienen la piel muy fina. A ninguno. Ningún agricultor había afectado en el Valle del Jerte por las tormentas de abril, mayo, junio, para haber llamado a los alcaldes del PSOE. Ustedes hablan de sectarismo aquí cuando sacan fotos en plenos pasados y hablan de lo que les da la gana cuando salgan con cualquier intervención que hacen aquí en esta cámara o en el Congreso. Vamos, por favor, tengan un poquito más de… No tengan la piel tan fina. No tengan la piel tan fina. Miren, señora Sánchez, yo sé que usted ha tenido que salir de aquí a hacer lo que ha podido, lo que le habrán dicho que tiene que hacer. Pero porque cuando sale ahí un diputado del PSOE, a todos. Aquí se practica filibusterismo político y se ataca siempre a lo personal. A si uno conoce más, si uno ha estudiado más o ha estudiado menos. Si conoce de jardinería, de plantas, de pozos, de viñas, de cerezas… No metámonos tanto en lo personal. Vamos a hablar de la cuestión. Nos dicen que seamos serios. Pero si cada vez que salen ustedes aquí se meten con el Partido Socialista, si hacemos o no hacemos, da igual lo que hagamos. ¿Dónde está la seriedad? ¿Se escuchan ustedes, de verdad, los ocho años de oposición que tuvo que pasar aquí el señor Guillermo Fernández Vara, con las barbaridades que se decían en esta tribuna todos los días? Todos los días, hasta en una pandemia. Hombre, creo que si queremos hablar con propiedad, tengamos todos un poquito más de humildad. Y el cerezo, como dice usted, que da la cereza memoria, el cerezo, en el libro este de jardinería, que le tengo ahí a la consejera, pone que simboliza la buena educación, cosa que aquí últimamente yo creo que no se da mucho, la buena educación. Vamos a hablar de los cereceros, no del señor Gallardo ni del hermano de Pedro Sánchez. Vamos a hablar de los cereceros, que no les interesa. No les interesa hablar de los cereceros. Miren, hemos solicitado una ayuda porque cada vez que ustedes digan que no hay dinero vamos a pedir ayuda para cualquier colectivo, porque tienen seis millones de euros casi a disposición si vuelven a poner el impuesto de patrimonio y lo vamos a traer siempre. Y el siguiente van a ser a los ganaderos, para el siguiente pleno, a los ganaderos. ¿Cómo que no tienen dinero? Ustedes tienen prioridades, prioridades. Y la prioridad es cuando se va al Valle del Jerte a hablar muy bien y encontrarse con todo esto. Sí, señora Sánchez, porque estaban hasta el dinero que tenía que recibir cada uno, no me diga que no. Todo esto para darle la subvención el año 2023 a los productores de cereza y les dijimos hagan una línea especial para las cooperativas, que hay una dirección general de cooperativas. No lo han hecho. Negocien el seguro, no lo han hecho. Podrían haber hecho una enmienda. Si el problema es que dicen ustedes que no se puede dar ayuda a los cereceros, pues igual que ha hecho el Grupo Parlamentario Vox, hubieran hecho una enmienda quitando la ayuda directa y dejando lo demás. No, ustedes no. Ustedes lo que buscan es excusa, porque están siempre mirando al pasado. Y ustedes estuvieron cuatro años gobernando también en esta tierra, que parece que olvidan al señor Monago en los cuatro años que estuvo gobernando aquí. ¿Cuántas ayudas recibió los cereceros en los cuatro años de Monago? ¿Cuántas? Si aquí lo que se hacía cuando estaba Monago era recortar, recortar y recortar… Hombre, un poquito de seriedad. ¿Nosotros somos serios desde el Partido Socialista estamos proponiendo cuestiones serias, propuestas? ¿Se nos echan cara de que no trabajamos y no traemos propuestas? ¿Aquí están las propuestas? A ver qué le explican ustedes a los cereceros, por qué cuando se va allí se dice que la flor de cerezo es muy bonita, pero ahora la verdad no llega ni un solo céntimo de ayuda ni medidas de ningún tipo y el director general en comisión se ríe de los agricultores cuando interviene. Esa es la forma de gobernar que tiene el Partido Popular. Explíquenselo ustedes a los ganaderos y a los agricultores, porque hoy creo que han salido poco satisfechos. Del PSOE van a tener siempre compromisos de trabajo para ayudarles, siempre. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar Martín.